En una bolsa, ¿qué tiene que hacer la gente? Claro, mirá, yo les explico. Todo lo que es... No hace falta que nos separen en bolsitas individuales lo que es la latita de aluminio, la botella de plástico, la tapita, no. Todo a una sola bolsa, menos lo que es el papel y los cartones. Porque el papel y el cartón tienen que estar limpios, ¿entendés? Sí. Entonces, bueno, eso le pedimos que sí, eso lo saquen aparte en otra bolsa o hagan un fardito como más cómodo le quede. Y el resto, todo lo que es plástico, latita de aluminio, las tapitas, el vidrio, las botellas, eso todo en una bolsa, todo en una bolsa y afuera. El jueves por la mañana que la saquen afuera que van a pasar los chicos ahí de la municipalidad a recolectarlas. A recolectarlas. Y eso después lo van a llevar al galpón que están trabajando las mujeres de eco-reciclaje, ahí donde yo tengo los aviones, los hangares. Sí. Y ellos se van a encargar después de abrir las bolsas, de separar el tiro, separar el aluminio, separar el plástico y enfardarlos como vienen haciendo. ¿Qué lo van a hacer esos, Flaco? ¿Lo venden? ¿A dónde lo mandan? ¿Qué hacen con eso? Sí, 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 eso lo venden. Eso la chica, el grupo este lo vende. Así que, bueno, vienen, se lo buscan, clasifican lo que es el plástico blanco, el plástico de color, el aluminio, van separando todo, hacen los fardos correspondientes, después cuando juntan una cierta cantidad vienen a buscárselo. Bueno, Flaco, antes de que te vayas y sigas laburando, no te puedo dejar ir, porque es algo que va a pasar también en el futuro. Me escuchaste ayer hablar de la salud, seguramente algo agarraste hoy de lo que había pasado con el sistema de ambulancias. ¿Vos tenés pensado encarar esto el día de mañana con tu gestión? Bueno, sí, 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 Rodrigo, sí, eso ya lo estuvimos hablando, me lo comenté con vos también, todo lo que es salud, sí, sí, lo vamos a encarar. Estuvimos ya reunidos con empresas privadas de emergencia. O sea, Flaco, perdón. Hay unos proyectos. Flaco, perdón. Básica cuestión de analizarlos. La idea principal, la idea que está en el péndulo sería privatizar ese servicio o van a ver alguna que otra alternativa. Mirá, lo estamos analizando, lo estamos analizando. Por lo pronto, ya estamos hablando con empresas privadas, pero bueno, cuando comencemos la gestión vamos a ver ahí todo lo que es la ampliación del dispensario, que está haciendo el municipio, cómo queda todo eso, cómo están las instalaciones, porque todo es de acuerdo a lo que nosotros tengamos, si tenemos ambulancias, si tenemos médicos, paramédicos, todo eso, eso la empresa privada lo toma, lo toma como un aporte nuestro y los costos ya son otros. Por eso, hasta que nosotros no asumamos y veamos todo bien, todo lo que tenemos, cómo lo enfocamos, cómo lo armamos, ahí vamos a decidir, claro, lo vamos a decidir a ver si lo hacemos por cuenta propia o si realizamos algún servicio. El dato que yo te brindo es el siguiente, como para que con tu equipo lo pongan en el paño. Finales de noviembre se termina el dispensario, según el intendente local queda listo. Y lo que me cuentan ayer y que yo lo comento hoy a la mañana, es que en diciembre se bajan los choferes del servicio que ofrece la cooperativa. La cooperativa quiere sentarse a hablar con vos el día de mañana. Digo, tampoco hay mucho tiempo. Llegado diciembre tienen que resolver para que la gente no quede sin servicio de emergencia. Sí, 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 no, no, alguna solución le vamos a dar ahí, ni bien entremos, en el corto plazo. Pues sí, sí, yo estoy, ya estoy informado, además yo estuve hablando con un miembro de la comisión de la cooperativa y bueno, ya estoy al tanto de cómo viene toda la situación. Pero sí, ni bien entremos, lo vamos a tratar de acomodar, ver cómo lo enfocamos para en tanto vamos acomodando todo lo que es el proyecto ese que tenemos de ver si se privatiza o no el servicio de salud. Sí, junto con la idea pendular esta de la basura, creo que aparejado viene lo de la emergencia por esto que te digo. Mismos empleados dicen, mira, en diciembre yo no manejo más. Por eso digo, también será en la agenda algo urgente de resolver para ver si lo privatizan o no, como decís, en el corto plazo. No que nos falta mucho tampoco para diciembre, estamos ahí. No, 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 y eso, nosotros, quedate tranquilo, que estén tranquilos que estamos trabajando, estamos trabajando con todos los grupos, tanto el grupo de salud como todos los otros grupos de educación, de todo, estamos trabajando, estamos trabajando en eso y ya estamos viendo a ver cómo podemos resolver de forma inmediata todo lo que es el tema del servicio de la ambulancia. Flaco, querido, te dejo hacer los trámites tranquilos, gracias por la data y estaremos en contacto. Dale, dale, gracias a ustedes. Un abrazo.